Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a hacer un ligero repaso de lo último que habíamos trabajado en la clase anterior. Claro que el tema de hoy es muy diferente, el tema que vamos a tratar hoy es totalmente distinto, pero queremos dejar muy clarito lo que se necesita para poder resolver las áreas de polígonos regulares y con base en las áreas de polígonos regulares poder calcular áreas de figuras no determinadas o no bien específicas, porque se hace por combinación de otras figuras, ya sea por sustracción o por adición de áreas, logramos resolver los diferentes ejercicios. Tal como este que se había planteado acá, que se decía a calcular el área de la parte sombreada. Nos piden el área de todo lo que aquí está en color gris, pero nosotros nos damos cuenta que esta parte no tiene una forma definida, no tiene una forma específica. Por eso mismo, algunos podrían decir, no, no se puede sacar el área porque no conocemos una fórmula para una figura así. Y entonces nos hemos dado cuenta que para llegar a determinar el área de esta parte que tiene color gris, sencillamente le hemos encontrado el área a todo el cuadrado, que incluye todo, la parte en blanco y la parte gris, pero si a todo el cuadrado nosotros le deducimos, o sea, le quitamos la parte que está en blanco, lógicamente nos queda la parte que está en gris. Entonces, por diferencia de áreas, sí podemos encontrar el área de lo que nos están solicitando. Y vemos entonces que el cuadrado tiene de lado seis, o sea, que el área de todo el cuadrado es de 36 centímetros cuadrados. Pero las esquinas son sectores circulares, y precisamente forman un cuarto de circunferencia, un cuarto de círculo, más otro cuarto aquí, ya tenemos medio círculo, otro cuarto aquí, tres cuartos, y más otro cuarto aquí, completamos un círculo de radio tres. Y como el área del círculo es pi por radio al cuadrado, entonces el cuadrado de tres es nueve por pi, las cuatro esquinas componen un área de nueve pi centímetros cuadrados. De manera que sí, el área del cuadrado que es seis al cuadrado, o sea, 36, le restamos nueve pi, obtenemos siete puntos setenta y tres centímetros cuadrados, que es una aproximación del área de la parte que está en color gris. Vamos a hacer un repaso de esta otra figura. Recuerdo que acá lo trabajamos juntos, y solamente nos aparecía calcular el área de la parte coloreada de la siguiente figura, y aquí yo les resolví el ejercicio, pero si ustedes gustan lo volvemos a hacer. Entonces, tendríamos para esta parte, dice, necesitamos sacar o conocer el área de la parte que está en color azul. ¿Se dan cuenta? La figura es muy parecida a la anterior, pero tiene una diferencia. Hay una diferencia sustancial, ¿verdad? Porque esta parte de acá está ahora en blanco, esa no nos interesa, y sí nos interesa la otra parte que está en color. Pero el fondo ahora es un círculo, mientras que en el anterior era un cuadrado. Pero ya son elementos que nos sirven de base para continuar con el ejercicio. Quiere decir que acá el área que está en color azul va a ser el área de todo el círculo menos el área de la parte que está en blanco. O si ustedes quieren, podríamos sacar el área de esta parte. Yo les decía ahí como que dándole un parecido a una mazorca. Tal vez la comparación no es muy correcta. Pero si ustedes tienen esa acá, o si quieren una pelota de fútbol americano, saquemos el área a una de estas y luego lo multiplicamos por cuatro y obtenemos el área de toda la parte que está en azul. Pero ¿cómo encontrar el área de esto? Entonces, para esto yo voy a trabajar con ustedes a ver si en estas condiciones ustedes me pueden determinar acá. Fíjense que podríamos hacer lo siguiente. Si yo trazo esta línea acá, y la voy a remarcar un poquito. Mira, esta línea no la tenía. Ahora la he marcado, pero al mismo tiempo voy a hacer otra línea en sentido vertical. Y también la vamos a remarcar un poquito para que sea visible. Entonces, miren, esto no estaba originalmente, pero usted tiene derecho a hacer algunos trazos que le den claridad a su interpretación. Porque si usted puede darse cuenta ahora, si usted apoya el compás aquí en este centro donde se intersecaron esas dos líneas que yo construía ahorita, si usted apoya el compás y lo abre hasta aquí, al final de esto, se da cuenta que con ese compás está trazado esta parte de un círculo. ¿Verdad? Ahí está trazado el círculo. O sea, este es el centro del círculo. De manera que lo que tendríamos que calcular en esta parte está en una cuarta parte del círculo. Por eso, si usted obtiene el área de esta parte nada más, solo el área de esta parte, estaría encontrando usted el área de un sector circular. Y el sector circular, se recuerda a usted, que es una parte del círculo, pero que su vértice está en el centro del círculo. Por eso, si usted obtiene el área de todo esto, de todo el círculo sería, ¿cuánto es el radio? Como aquí tenemos la medida de 6 centímetros, pero 6 centímetros está indicando el diámetro. Entonces, el radio es de 3. Y 3 al cuadrado es 9 por pi. 9 pi es todo, toda el área del círculo completo. Pero como nosotros queremos trabajar solo la cuarta parte, entonces diríamos 9 pi cuartos. O si usted quiere, 9 cuartos pi. Que sería el área de esta parte nada más. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora tendríamos que disminuirle a este sector circular, tendríamos que disminuirle esta parte. ¿Cómo creen ustedes que se podría disminuir esta parte? Y es muy sencilla, porque miren, podemos establecer otras líneas. Porque usted puede hacer todos los trazos que crea convenientes para poder establecer una mejor visibilidad de la parte que nos interesa. miren, si usted gusta, podríamos trazar otra línea de aquí para acá. Y nos estaría quedando de esta forma. Miren. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Si usted tiene el área, el sector circular, se recuerda que era 9 cuartos pi. El área de todo el sector circular que abarca la parte redonda y luego aquí cortado en 4 el círculo. si a esa parte usted le resta el área de este triángulo que formamos acá. Y esto es fácil porque es un triángulo isósceles, ya que tiene este lado de 3 y este otro lado de 3. Y como es rectángulo, entonces 3 es su base y 3 es su altura. ¿De acuerdo? La base es 3 y la altura es 3. Entonces, 3 por 3, 9. Dividido 2, 9 medios. Bueno, entonces, nos vamos a trasladar a esta parte. Y vamos a formar esta parte. Decíamos que el el sector circular representa para nosotros un área de representa un área de 9 pi cuartos. Tenemos un área de 9 pi cuartos. Vamos a buscar por acá el pi. Aquí está. 9 pi. Y tenemos 4. No pierda de vista eso. ¿Qué son 9 pi cuartos? El área de este sector circular. La cuarta parte del círculo. Y a esto le vamos a disminuir el área de este triángulo que es 9 medios, ¿va? El área del triángulo es de 9 medios. Bueno, y si usted tiene su calculadora a la mano, haga esa operación, por favor. A 9 pi cuartos le vamos a restar la otra fracción que tiene 9 medios. Su resultado es no sé si le coincidimos, le dio 2.568583. ¿Sí? Sí, pero... ¿Para qué es esa? Sería esta parte de aquí, como quien dice, la mitad de esta figura azul. ¿Verdad? Porque teníamos toda esta cuarta parte, este sector circular, y le hemos eliminado el área del triángulo, nos queda esta parte de aquí. Pero si usted se da cuenta, la otra parte, la otra mitad, es igual. Entonces, a este resultado que le dio 2.5685, no borre nada en su calculadora. No borre nada. Multiplique por 2. y obtuvo 5.13 71.6694.1 ¿Qué es ahora eso? El área de toda esta parte azul. Toda esta parte. Ahora ya no solo la mitad, sino todo, porque ya lo multiplicamos por 2. Y como son 4 partes iguales así, ahora multiplique por 4. Y el resultado es 20.55. 20.55 centímetros cuadrados es la sumatoria del área de toda la parte azul. ¿Se dio cuenta cómo lo hemos elaborado? Todo es por deducción, todo es por análisis. Aquí no valen cosas de memoria, solamente tiene usted que hacer valer lo que su razonamiento es capaz de realizar. y ese razonamiento se ha visto favorecido cada vez que usted estudia matemáticas, cada vez que usted resuelve ejercicios de matemática. O tristeza cuando alguien en lugar de resolver sus ejercicios pide copia a otro compañero. Pero el que dé copia no pierde nada. El que sí recibe la copia es el que está perdiendo la oportunidad de aprender. No sé si tienen alguna duda de esto. Porque esto que hemos hecho acá tiene mucha relación con el otro ejercicio que habíamos resuelto acá. Es casi así lo mismo porque si se dan cuenta en el otro, aquí tiene otra parte para tener esta. ¿Qué hicimos acá? Este es un sector circular, la cuarta parte de un círculo y le hemos restado el triángulo y nos quedó esto. Justamente lo que nosotros hicimos acá. Le hemos restado el triángulo al sector circular y nos quedó esto. Lo multiplicamos por dos porque esta figura sí pasa del otro lado y luego lo multiplicamos por cuatro porque son cuatro iguales. Entonces, esta yo creo que no daba ningún que hacer. Esto es mucho más sencillo. Solamente conocer la medida del lado del triángulo que es de 10 centímetros y 10 centímetros. Es un triángulo y un rectángulo. Los dos catetos miden 10 cada uno. Entonces, 10 también es el radio del círculo del que forma se saca el área del sector circular 100 que sería 100 pi ¿verdad? Pero como es un cuarto 25 pi es el área de todo y si le restamos 50 porque aquí es 10 aquí tiene 10 ¿verdad? hay 10 10 por 10 100 y en la mitad 40 50 entonces a 25 pi usted le resta 50 y obtuvo el área de esta parte. Cuando llegamos a trabajar este otro ejercicio se nos pedía calcular el área de la parte que está aquí en gris y tampoco es una figura ya establecida que tenga un nombre específico que tenga una fórmula para su área pero como usted ve forma parte de un triángulo equilátero el triángulo equilátero tiene de lado 4 ¿verdad? Y a él todo el triángulo le vamos a restar esta parte de aquí por eso en su oportunidad cuando trabajamos esto y yo les dije vamos a construir una figura auxiliar acá como quien dice le vamos a formar esta parte ¿verdad? le construí esta línea acá vamos a ver si es posible trabajar esta que vaya de aquí y para acá no nos quiso dar forma a esto entonces ah es que porque está fuera del del remarcado pero usted ve aquí la ve aquí que hemos colocado esta parte como quien dice este este círculo lo vamos a dejar ahora un poquitito más más corto si lo ponemos por acá tal vez aquí nos va a dar el resultado y le escribimos o le hacemos a otra línea que va de aquí para acá miren como quien dice esta parte solo le damos vuelta y calzó aquí y a esta otra parte solo la trasladamos aquí y calzó aquí ¿qué es lo que ocurre? usted ha formado medio círculo con esos tres sectores entonces usted va a encontrar el área de este medio círculo con radio 2 que sería 4pi pero como es la mitad se queda con 2pi el área de todo esto y el área del triángulo equilátero usted sabe porque eso lo establecimos también en una deducción de su fórmula que es lado al cuadrado 4 y dividido entre 4 1 por la raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 3 entonces a la raíz cuadrada de 3 le vamos a restar 2pi y tenemos el área de esta parte vamos a ver si nos funciona raíz cuadrada de 3 menos 2pi no no es no estamos no estamos bien acá es que el lado mide 4 4 al cuadrado ah bueno 4 al cuadrado es 16 y dividido 4 entonces 4 raíz cuadrada de 3 perdón 4 raíz cuadrada de 3 sería el área de todo el triángulo 4 raíz cuadrada de 3 y hay que restarle 2pi que es la mitad del área del área de la mitad del círculo y nos dio 0.645 centímetros cuadrados que es el área de esta parte que queda aquí en el centro bien entonces como les repito usted puede ir haciendo las los trazos que crea conveniente para que usted obtenga claridad en su interpretación y luego realizar lo que por lógica es el procedimiento que lo lleva a los resultados exactos por último en ese día habíamos trabajado esta figura y recuerdo que dos compañeros encontraron rápido la solución porque de esta figura se quiere sacar el área de la parte amarilla no tiene una figura no tiene una forma definida alguno podría creerse parece a una corbata de lengua de vaca o una corbata de aquellas bien anchas bueno pero lo cierto es que aquí nosotros vemos que esa parte amarilla que queremos encontrarle su área forma parte de un cuadrado entonces busquemos el área al cuadrado que sería 20 por 20 nos da 400 el área del cuadrado es 400 centímetros cuadrados pero a todo el cuadrado le vamos a restar este triángulo que está en blanco y este otro triángulo que está en blanco y lo que nos va a quedar es la parte amarilla pero este triángulo tiene aquí como base 12 ¿por qué 12? porque si todo el lado mide 20 y aquí se le dedujeron 8 aquí tenemos 12 y 12 por 20 240 que es el área de los dos entonces a 400 usted le resta 240 y obtiene que el área de la parte amarilla es de 160 centímetros cuadrados no era un polígono regular no tiene una forma específica no tiene fórmula para su área pero como está incluido en un cuadrado usted fue deduciéndole las partes y lo que le sobró es el área que se buscaba y entonces como una parte última de este repaso yo les presento aquí unas tres figuras más y necesitamos y necesitamos encontrar el área de la parte sombreada de cada figura creo que creo que si alcanza a usted ver esta primera figura se da cuenta está en un medio círculo y se le descuentan estas otras dos partes y queremos encontrar el área que tiene la parte sombreada lo que lo que aquí favorece es que ya nos dan la figura con esta otra línea porque lo ideal hubiera sido que aquí la figura no tuviera esta línea marcada sino solamente esto entonces como que confunde un poquito más pero para quien tiene bien puesto el razonamiento quien tiene bien sintonizado el cerebro dice ah aquí no me van a tomar el pelo aquí yo trazo una línea para acá y me quedó un medio círculo como me dieron esta medida de un metro entonces un metro es su diámetro para encontrar el área de este medio círculo voy a tomar el radio que es la mitad del diámetro que sería punto 5 y punto 5 al cuadrado pues me da punto 25 pi ¿verdad? punto 25 pi es el área del medio círculo vamos a ver si estamos de acuerdo les dije si el diámetro es de un metro el radio entonces es de medio metro o sea 0.5 y eso lo leo al cuadrado me da 0.25 por pi 0.25 pi pero como hay que dividirlo entre dos entonces me da 0.125 pi este es el área del medio del medio círculo grande pero lo que se le está restando son otros dos medios círculos que entonces lo que se le está restando es un círculo más pequeñito que tiene como como radio punto 25 punto 25 y entonces a la hora de elevar al cuadrado punto 25 obtenemos 0.0625 pi ahí no le voy a sacar mitad porque como son dos mitades de círculo forman un círculo completo y esto es lo que voy a restar de lo que teníamos como 0.125 pi ¿verdad? 0.125 pi que era el área del medio círculo y a esto hay que restarle ¿se recuerdan cuánto fue el resultado? 0.0625 pi y el resultado es un 16 agos pi o sea aproximadamente 0.196 centímetros cuadrados es el área de esto 0.196 centímetros cuadrados quiere decir que al área del medio círculo le hemos restado el área de un círculo pequeño de aquí de radio un cuarto de metro o sea 0.25 porque esta mitad con esta otra mitad forman un círculo pequeño completo que se le está restando es como que si usted colocara esto un poco más arriba y a esto le di la vuelta que cabe un círculo y lo pusiera aquí en medio de esto y ver cuál es lo que le sobra bueno eso así es cómo deducir áreas que no tienen de figuras que no tienen una forma específica no sé si estamos claros en esto esto no lo habíamos visto en la clase anterior voy a dejar un momentito para que ustedes analicen esta otra figurita y me digan cuál es el área de la parte gris de esta figura esto es una es una forma muy pero muy fácil ustedes me lo pueden dar inmediatamente yo creo que sólo con observar un medio minuto ya tendríamos la respuesta parece ser que no necesita de operaciones solamente la observación a ver quién me dice hoy ese resultado ¿alguien tiene ya su respuesta? es 36 centímetros cuadrados 36 centímetros cuadrados Juan Carlos ¿verdad? sí muy bien Juan Carlos usted se anota un punto extra a su zona de este día puede compartir con nosotros cómo llegó a ese resultado bueno más que todo por la observación digamos podemos ver ahí que si que hay como unos círculos ahí que se pueden llenar con los otros círculos se formaría un cuadrado perfecto es decir si trazamos una linita para acá vamos a ver si se logra distinguir esta línea tal vez haciéndola un poquito ahí está si usted se da cuenta esta línea que hemos trazado acá como quien dice aquí le está quitando un medio círculo que cabe en esta parte este otro medio círculo cabe aquí y este otro medio círculo cabe aquí y este medio círculo cabe aquí de manera que quitándole los medios círculos que tienen en los extremos para llenar lo que le hace falta aquí en estas cavidades forma un cuadrado cabalito y ese cuadrado queda de lado 6 y 6 por 6 36 parecía un poquito complicada la figurita ¿no? parecía complicada pero ya se dio cuenta que no es no es complicado ahora tratemos de resolver esta esta estrella de 6 picos el área de la parte que está aquí como rojiza ¿cuánto será? ahí sí creo que vamos a ver que está un poquito complicadito ¿no? ¿qué consideran ustedes que podríamos hacer para resolver este este ejercicio? piénselo un poquito mejor si ya copió la figura en su cuaderno ¿sí? o no qué no ¿no? Bueno, aquí creo que puedes observar mejor la figura. ¿Qué piensa de esto? Ahora, lo cierto es que en esta parte tampoco nos dieron una medida. Entonces, solamente tendríamos que ver. Esta estrellita está incluida en un hexágono, ¿verdad? Está incluida en un hexágono. ¿Sí? Lo que podríamos hacer es que hay seis paralelogramos y podríamos hallar su área y se lo restaríamos al hexágono y hallaríamos el área de la estrella. ¿Paralelogramos, me dijo, o triángulos? ¿Por qué? ¿Sí? Como había dicho Sofía, también estaba viendo los paralelogramos en las partes que no están sombreadas. Y sacar el área y restárselos a la estrella. Ah, ya, ya, ya. Usted me dice, ahora sí ya lo entendí, un paralelogramos está en blanco, ¿no? Sí, eso es lo que está. Ah, correcto. Entonces, sí estamos de acuerdo con lo que decía la compañera. Y ahora, ¿qué necesitaríamos entonces en este caso? Se necesitaría conocer la medida del lado del hexágono que contiene esta estrella. Ahora, si nosotros vamos a imaginar que esta estrella tiene en cada lado, pongámosle 20 centímetros. 20 centímetros por lado. Entonces, de aquí para acá serían 10, de aquí también 10, y como se formó paralelogramos, aquí también tiene 10 y 10, ¿verdad? Ahora, sí es un paralelogramos, pero no sé si ustedes están de acuerdo que prácticamente forma un rombo. ¿Qué consideran? ¿Formará un rombo? Sí, profe. Sí, ¿verdad? El asunto aquí está. Ahora, ¿cómo poder determinar la longitud de sus diagonales? Porque no tenemos medida de ángulos, aunque aquí podemos determinar una medida de ángulo. ¿Será posible determinar esta medida del ángulo? ¿Qué considerar la longitud? ¿No? Bueno, pues no tenemos la longitud de susinas. ¿De acuerdo? ¿No? Gracias. ¿Por qué se puede calcular la medida del ángulo? ¿Cuántos lados tiene un hexágono? ¿Seis lados? Tiene seis ángulos, o seis lados. Entonces, a seis le restamos dos, nos quedan cuatro. Y cuatro se multiplica por ciento ochenta, nos da setecientos veinte la sumatoria de todos los ángulos internos. Y si lo dividimos entre seis, llegamos a ciento veinte. Quiere decir que este ángulo de aquí mide ciento veinte. Si trazamos entonces su diagonal, esta diagonal para acá, vamos a ver si logramos determinar cuánto es su medida. Y vamos a hacer lo mismo para la otra diagonal. Pero entre estos dos forman ciento veinte grados. Quiere decir que un solo ángulo de aquí tiene sesenta, miren. Esta parte de aquí tiene sesenta. Entonces, ya está muy fácil, porque usted conoce la hipotenusa, porque esta hipotenusa de acá está dada por la mitad del lado. Dijimos que iba a ser de veinte. Entonces, si lo dejamos en diez, esta es la hipotenusa de diez. Y este ángulo, sesenta. Y queremos encontrar los dos catetos. Entonces, una vez por seno y otra vez por coseno. Entonces, diez, seno sesenta, es igual a cinco por la raíz cuadrada de tres. Entonces, el doble, diez, raíz cuadrada de tres. ¿Por qué les digo el doble? Porque la diagonal es el doble de esa medida. Diez por la raíz cuadrada de tres. Y ahora lo vamos a hacer con la función coseno. Y nos da cinco. El doble es diez. Ahora sí, ya tenemos las dos diagonales del rombo. Que son diez por la raíz cuadrada de tres y por diez. Que prácticamente nos da cien raíz de tres, ¿verdad? Pero se recuerda a usted que el área de un rombo es el producto de sus diagonales dividido entre dos. Entonces, diez por diez, cien, dividido dos, cincuenta. Cincuenta raíz de tres. Es el área de cada rombo. De aquí. Y como ustedes acertadamente dijeron, son seis rombos. Entonces, multipliquemos por seis. Y eso nos dio exactamente... 519, ¿verdad? 519.6. Esa sería el área de los seis rombos que se están formando. Ahora, le vamos a eliminar... O le vamos a deducir esa área al hexágono completo para que nos quede el área de la estrella. Así nos va a quedar el área de una estrella. De manera que, para poder encontrar el área del rombo o del hexágono, tiene del lado seis. Entonces, tendríamos que el hexágono tiene seis triángulos equiláteros iguales. Busquémosla por equiláteros porque solo conocemos la medida de sus lados. El área de un triángulo equilátero, recuerda usted, lado al cuadrado por raíz de tres dividido cuatro. Entonces, teníamos de lado, dijimos, veinte. El veinte al cuadrado es... Veinte al cuadrado. Cuatrocientos dividido entre cuatro. Cien raíz de tres. Cien raíz de tres. Ese sería el área de uno de los triángulos. Por seis, seiscientos raíz de tres. Ese es el área del hexágono completo. Y le restamos los cincuenta por la raíz de tres. Parece que olvidé aquí unos datos. Volvamos con el área del triángulo equilátero. Su lado es veinte, su cuadrado cuatrocientos. Se divide entre cuatro, cien. Por la raíz de tres. Ah, sí, cien por la raíz de tres, correcto. Así nos quedó. Y al multiplicarlo por seis triángulos iguales, seiscientos raíz de tres. Entonces, le restamos cincuenta. De manera que el área de la estrella es quinientos cincuenta por la raíz de tres. Quiere decir que el área de la estrella es aproximadamente novecientos cincuenta y dos punto seis. Novecientos cincuenta y dos punto seis. Bueno, esa fue una manera. Pero no sé si ustedes pueden resolverla de otra forma. Ya que ustedes dijeron que este rombo que se formó aquí tiene la misma longitud aquí y que la misma longitud aquí se forma aquí. Entonces, también podría hacerlo de esta forma. Miren, voy a dibujarles aquí una línea. Y miren aquí, ya se formó un triangulito. Y si se da cuenta, este triángulo es equilátero. Ese triángulo queda equilátero. Si usted sigue dibujando otras líneas en la misma posición, va a obtener seis triangulitos equiláteros. Seguimos dibujando. Y esta es otra opción, ¿verdad? O, 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 o. Esta última no me quiere funcionar aquí, pero vamos a ver si la dibujo de esta forma. Bueno, lo cierto es que ya tienen ahí la idea aproximada. Entonces, ustedes, al trazar esta otra línea que yo no pude hacer ahorita, se dan cuenta que ya tienen seis triángulos equiláteros del lado 10. Y les queda en el interior un hexágono del lado 10. Encuentran el área de ese hexágono y les suman los seis triangulitos y les tendría que dar lo mismo. Esa es otra forma. Y pueden haber otras, pueden haber otras, porque ustedes, si gusta, solamente le saca el área a estos tres triángulos. Voy a marcar este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y luego saque el área a un triángulo equilátero grande y le suma los tres triángulos pequeños y tiene también el área de la estrella. Es decir, muchas maneras para poder resolver estos ejercicios. ¿Cuál es la correcta? Todas. Es decir, a usted se le hará más fácil una, a su compañero se le hará más fácil otra forma. Cada quien tiene su manera de razonar, porque cada uno tendrá sintonizado su cerebro de acuerdo a las experiencias que le ha dado. Bien, con esto terminamos ese breve repaso, porque siento que la clase anterior, ya de último, la dimos un poquito rápida. Creí conveniente que hiciéramos un repaso y de paso pues les incluí estas otras figuras. Espero les hayan dado a ustedes una oportunidad de poder completar su experiencia de áreas de polígonos. Si tienen alguna duda al respecto, yo les escucho. Díganla por favor. Si no, pues aquí terminamos esta parte y vamos a empezar el tema que tenemos para hoy. Y como les decía, yo quería dar tiempo a que se conectaran otros. Seguimos solamente con 40 participantes o 41 a lo sumo. Lamentable, porque recuerdan los de quintos son más de 100 y que estén conectados solo 41. Significa que estamos perdiendo muchos espacios, muchas oportunidades de aprender. Pero para los que están, voy a dar la información que posiblemente a ustedes ya se las hicieron llegar por otros medios, pero es necesario recordárselos. Una información es que ustedes tienen su examen final, su examen final del 21 al 25 de septiembre. Sí, ya estamos próximos. Por esa razón es que si alguien todavía no envió sus ejercicios que estaban asignados anteriormente, lo pueden hacer aún, claro, no tendrá la misma ponderación porque por falta de responsabilidad no tiene toda la calificación, pero algo es algo, deberían de enviar los que hacen falta. Y hoy les voy a asignar otro ejercicio que será posiblemente, va a ser el último, y espero que lo puedan realizar en su justo tiempo y lo envíen pronto. Prácticamente yo les voy a dar una semana de plazo para que la presenten, pero si ustedes ya lo tienen resuelto mañana, envíelo mañana. Si ya lo tienes resuelto para el domingo, envíelo el domingo, no espere hasta última hora. Muchos ponen ese pretexto, profes, que viera que cuando yo iba a enviar mis ejercicios, me falló el internet. Sí, porque está buscando el último momento y tal vez todos están conectados en ese momento, se satura la página, se satura la plataforma. Entonces no espere, mándelo antes, y así no tiene este problema. Si usted va a mandar el ejercicio cinco días antes, le falló el internet, no tiene problema, puede probar mañana, puede estar a tiempo, ¿verdad? O puede probar dos días después, todavía está dentro del tiempo justo, pero si usted lo va a dejar para el último momento y le falló, lástima porque entonces sí, no se presentaron sus ejercicios. Después de esto, ya no va a haber oportunidad de estar recibiendo más ejercicios. Porque media vez se llega al examen, nosotros tenemos que presentar las calificaciones a la dirección el día siguiente y entonces yo ya no puedo estar incluyendo ejercicios que me estén llamando cinco días después, diez días después, porque no se va a hacer absolutamente nada por aquellos que no enviaron sus ejercicios a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso ya solo tendrán que esperar la información cuando es el examen de recuperación. Pero yo no quisiera que ustedes lleguen a eso, ¿verdad? Ojalá que todos puedan aprobar de una vez en el cierre del ciclo académico normal. Así que están informados. Del 21 al 25 de septiembre van a tener sus evaluaciones de fin de curso, de fin de año, y ya es para graduarse. Recuerden que hoy se están realizando actividades ya por nuestro aniversario. Por favor, participen. Participen. Hoy hay una conferencia. Se les ha mandado la información. Creo que ya se les envió también el link o se les va a enviar más tarde para que ustedes lo tengan. No creo que ya lo tienen establecido. Bueno, deben de participar. Dice que la invitación es también para su respectiva familia. La conferencia es muy importante. Y se va a tomar asistencia. La asistencia va a ser válida para calificación de completación de la zona, porque como se da cuenta tenemos muy pocos ejercicios. Entonces, entra en cuenta esa calificación y también la asistencia a clases de hoy. Bueno, sin más información al respecto, yo solo les recuerdo, ojalá hayan cumplido con los demás requisitos. Ojalá no tengan cosas pendientes de seminario. Ojalá no tengan documentos pendientes en la secretaría del colegio, como son certificación de partida de nacimiento reciente. Yo creo que les pidieron fotografías, les han pedido tal vez el valor de la impresión del título. Ustedes saben qué requisitos les han pedido. Ojalá usted llene todos esos requisitos para no tener ningún inconveniente. De lo contrario, usted podría tener un retraso en su graduación. Bien, vamos a dejar esto entonces acá. Ya no hubo ninguna duda de parte de ustedes en relación a este tema. Vamos a continuar ahora con otro tema que es muy importante para el grado de ustedes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy dice la circunferencia unitaria. Es un tema muy bonito y también muy fácil. Circunferencia unitaria. ¿Qué es una circunferencia unitaria? Es la que tiene como medida de su radio una unidad. Ya sea que usted le ponga un centímetro, un metro, una yarda, un kilómetro. Sea cual sea, pero que tenga solamente como cantidad uno. Y su centro está en el origen de las coordenadas del plano XY. O sea, el centro del círculo está aquí. Y a partir del centro del círculo y que es el centro también de las coordenadas, el origen de las coordenadas, aquí se mide una unidad para que dé el radio y ahí se construye la circunferencia. Esa es la circunferencia unitaria. Dos características básicas. Recuerde, su centro está en el origen de las coordenadas y su radio mide una unidad. Vamos a ver en este caso, dice, el punto P que tiene como coordenadas raíz cuadrada de tres medios y la otra coordenada es Y, dice, está en la circunferencia. Dice, ese punto está en la circunferencia. Es una circunferencia unitaria. Cuando se les dice, ese punto está en la circunferencia, quiere decir que podría estar por acá o podría estar acá. Es decir, un punto que esté dentro de la línea de la circunferencia. Eso quiere decir que un punto es parte de la circunferencia. Así nos están indicando en este ejercicio. Pero antes vamos a analizar un poquitito más esto. Comprobar si el punto P, raíz cuadrada de tres dividido tres, coma, raíz cuadrada de seis dividido tres, cuando usted se recuerda, tiene una letra P, una letra Q, cualquier otra letra mayúscula, y luego paréntesis, está diciendo el punto señalado o nominado con esa letra, y luego tiene dos números en el interior de los paréntesis que indican sus coordenadas. Entonces, raíz cuadrada de tres dividido tres es la coordenada X. Raíz cuadrada de seis dividido tres es la coordenada Y. Dice, comprobar si este punto está en la circunferencia unitaria. Se sustituye en la ecuación de la circunferencia la X y la Y por las coordenadas del punto. Recuerda usted que la ecuación de la circunferencia es X cuadrado más Y cuadrado igual a radio cuadrado. ¿Sí? Pero como aquí el radio es de uno, y al cuadrado es uno, por eso de una vez le ponemos uno. Pero ahora, en lugar de X, le vamos a poner la coordenada X del punto que estamos analizando. O sea, raíz cuadrada de tres dividido tres, pero sí va al cuadrado porque es X al cuadrado. Y la X se está cambiando por la X que tiene este punto. Lo mismo con la Y de la fórmula, Y al cuadrado, pero en lugar de Y estamos escribiendo la coordenada Y del punto que estamos averiguando. Ahora, elevamos al cuadrado esto. Usted sabe que raíz cuadrada de tres se eleva al cuadrado, nos queda solo tres. Y el tres lo elevamos al cuadrado, nos queda nueve. Entonces aquí tenemos tres novenos. Acá, raíz cuadrada de seis elevado al cuadrado, nos queda seis. Y tres al cuadrado, nos queda nueve. Entonces, tres novenos más seis novenos es igual a uno. Sí. ¿Por qué? Porque a tres novenos le sumamos seis novenos, nos dan nueve novenos y eso es igual a uno. Si dio la igualdad, entonces quiere decir que el punto que estábamos averiguando sí es parte de la circunferencia. Ahí está. Ese punto sí está dentro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque se produjo la igualdad. Ahora, si cuando usted quiere averiguar un punto para ver si está dentro de la circunferencia, usted, ese punto tiene sus coordenadas X y coordenada Y, los eleva al cuadrado, hace la sumatoria y si equivalen a uno, está dentro de la circunferencia. Si no sale el equivalente a uno, está en cualquier lado o menos en la circunferencia. Puede estar dentro o puede estar fuera de la circunferencia, pero no está sobre la circunferencia. Entonces acá, el punto mencionado es parte de la circunferencia porque sí nos dio la igualdad uno igual a uno. Como esto es algo nuevo para ustedes, no sé si alcancé a explicarles ampliamente para que me lo entiendan o si tienen alguna duda, por favor manifiesten. No hay, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Ahora tenemos la diapositiva que les había presentado anteriormente. Era mejor conocer la otra antes para poder llegar a esta. El punto Pense, su coordenada X es raíz cuadrada de tres medios. Y el punto Y está en la circunferencia unitaria. Ahora nos están afirmando que este punto sí está en la circunferencia unitaria. Y ahora lo que nos piden es, diga cuánto vale Y para que realmente esté en ese punto. Y vamos a tomar en cuenta la misma ecuación otra vez. Como conocemos la coordenada X, entonces en la ecuación tenemos X al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de tres dividido dos al cuadrado. Y la otra coordenada Y, pues es solo Y, le ponemos Y al cuadrado. Pero si está en el círculo unitario, esto vale uno. Entonces tenemos aquí, raíz cuadrada de tres elevado al cuadrado nos queda tres. Y dos al cuadrado nos da cuatro. Y al cuadrado es Y al cuadrado igual a uno. Despejamos la Y, Y al cuadrado igual a uno menos tres cuartos. Entonces, uno menos tres cuartos, usted sabe que da un cuarto. Por lo tanto, Y al cuadrado le sacamos raíz cuadrada, nos queda Y. Bien, pero si le sacamos raíz cuadrada a un miembro de la ecuación, tenemos que sacarle al otro miembro y sería raíz cuadrada de un cuarto. Y esto es igual a más menos un medio. Ahora dice, está en la circunferencia unitaria y se localiza en el tercer cuadrante. Bueno, está en el tercer cuadrante. Yo creo que la figura anterior nos muestra un poquito más esto. El tercer cuadrante es todo esto, usted lo recuerda. Este es el tercer cuadrante. Quiere decir que el punto que nos están indicando está sobre esta parte. En alguna parte de este arco de circunferencia está el punto que estamos trabajando. Pero, como nosotros nos da que la Y es más menos un medio, ahora vamos a decir lo siguiente. Entonces, el cuadrante aquí es negativo, por lo tanto, vamos a tomar el sentido negativo de un medio y nos quedaría que Y es igual a menos un medio. Y es igual a menos un medio. ¿De acuerdo? Ahí es como nosotros hemos llegado a determinar el valor de Y para que realmente ese punto del cual solo nos mencionaban la coordenada X y nos dicen si está en la circunferencia unitaria, pero averigua usted cuál es la coordenada Y. Probablemente este tema es muy distinto a todos los que hemos visto, tanto en la tercera como en la cuarta unidad. Pero sí tienen mucha relación. Tienen mucha, mucha relación. Vamos a trabajar esto. Vamos a hablar ahora de un punto terminal en el círculo unitario. ¿Qué es un punto terminal? Dice, si marcamos una distancia T. Aquí estamos marcando la distancia con una letra T. ¿Qué pudo haber sido una letra D, una letra S, lo que fue? Pero aquí hemos tomado una letra T porque yo también copié estas figuras y lo tenía con T para que no nos tengamos ahí diferente, ¿verdad? Entonces, si marcamos una distancia T en la circunferencia empezando por el punto 1,0. Recuerde, el punto 1,0 está aquí sobre el eje X. ¿Cuánto es la distancia desde el origen? Uno. ¿Y cuánto es la distancia hacia arriba o hacia abajo? Cero, porque está sobre la recta. Entonces, el punto 1,0 está aquí. A partir de aquí, se puede medir una distancia sobre la circunferencia hasta acá. Esta es una distancia T, ¿verdad? Respetando la curvatura de la circunferencia, como hemos trabajado el arco de circunferencia. Esta es la distancia T, que se origina desde el punto 0, no, 1,0. Desde el punto 1,0. Y donde termina esa distancia, se marca un punto, y eso es lo que se llama punto terminal. Este es el punto terminal, que tiene sus coordenadas. ¿Cuáles? X,Y. Por supuesto, nosotros vamos a trabajar después numéricamente estos. Pero ahorita sería, es un punto P que tiene sus coordenadas, X,Y. Y la distancia que lo origina es una distancia T desde el punto 1,0. Aquí de una vez les hago esta aclaración, como lo muestra aquí la figura. Si del punto 1,0, usted marca la distancia en este sentido, en el sentido contrario como caminan las agujas del reloj. Porque usted sabe que las agujas del reloj caminan de aquí para acá. Ahora, si nosotros lo orientamos en sentido contrario, este va formando una distancia positiva. Pero si lo marcamos en la misma dirección de las agujas del reloj, esta es una distancia negativa. Por eso usted observa acá, que dice, T es mayor que 0, es decir, T es positivo. Y aquí dice, T es menor que 0, quiere decir que T, en la distancia aquí, es negativa. Bueno, ¿qué tenemos entonces ya como cosa establecida de esta parte? Que a partir del punto 1,0, nosotros podemos medir una distancia sobre la circunferencia. Esa distancia la llamamos T. Donde termina esa distancia, marcamos un punto y ese punto se llama terminal. Punto terminal, porque es el de la terminación de la curva que marca esa distancia. Si está marcado en el sentido contrario a cómo caminan las agujas del reloj, la distancia es positiva. Pero si está marcada en el mismo sentido de las agujas del reloj, la distancia es negativa. Estamos otra vez. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿No les da alguna duda? Aquí estamos todavía en la parte informativa de la teoría del punto terminal. aparte es el ejercicio anterior donde nosotros tratábamos de demostrar si un punto X, un punto X, Y está o no está en la circunferencia o que si nos afirman que un punto sí está en la circunferencia pero solo nos dan la coordenada X o solo nos dan la coordenada Y y nos piden encontrar la otra coordenada. Esas son otras cosas. Pero aquí estamos hablando del punto terminal. Espero que no haya equivocación aunque si ustedes gustan vamos a hacer una recapitulación de esto. Aquí empezamos con definir qué es la circunferencia unitaria que es la que tiene el radio 1. Aquí nos han pedido comprobar si un punto determinado un punto P al que se le da a conocer sus dos coordenadas hay que averiguar si está en la circunferencia entonces la coordenada X se eleva al cuadrado la coordenada Y se eleva al cuadrado y se suman y si esa suma da 1 entonces sí es parte de la circunferencia si no da 1 no es parte de la circunferencia en esta otra parte se decía un punto sí está en la circunferencia o sea ya no están pidiendo que lo averigüemos sino que nos están afirmando que sí está en la circunferencia pero sólo nos dan como conocida la coordenada X entonces nosotros tenemos que buscar cuál era el valor de Y para ese caso nos dicen si el punto está en el primero segundo tercero o cuarto cuadrantes del plano cartesiano y lo que acabamos ahorita de presentarles que es un punto terminal sobre la circunferencia que está establecido por una distancia T que se origina en el punto 1,0 y donde termina esa distancia se marca un punto que se le llama terminal si es en este sentido es positivo si es en este sentido es negativo creo que vamos bien ahora vamos a trabajar esta otra parte y dice acá ejemplos de puntos terminales con diferentes medidas T hay diferentes medidas T a ver si lo logramos captar porque no les puse pantalla completa porque vamos a tener que trabajar algunas cosas entonces es preferible dejarla solamente en este tamaño y vamos a ver dice si el punto terminal es P 1,0 entonces T es 2P eso es lo que tenemos acá porque está con rojo la distancia T la línea que marca una distancia T entonces entonces si ustedes se dan cuenta aquí está el puntito donde se origina y está la flechita de su terminación como inició en el punto 1,0 y terminó ahí mismo o sea su punto terminal es el mismo 1,0 quiere decir que esa línea alcanzó para cubrir una circunferencia completa y como usted sabe la circunferencia completa el valor de la circunferencia por fórmula sabemos la circunferencia es equivalente si la distancia es una circunferencia completa entonces el punto terminal coincide con el punto de origen con el punto inicial porque dio una vuelta completa y cuál es esa distancia pues es la longitud de la circunferencia estábamos indicándoles que en este caso la circunferencia se conoce o se tiene establecido que es 2pi por radio pero como aquí el radio es 1 porque estamos hablando de circunferencia unitaria entonces es solamente 2pi por eso está aquí si el punto terminal es p 1,0 t es igual a 2pi o sea la distancia nos queda de 2pi y si el punto terminal es 0, menos 1 es decir que llegaría a terminar hasta aquí 0, menos 1 entonces llegaría a terminar en esta parte 0, menos 1 porque aquí 0 quiere decir que no tiene ningún desplazamiento en horizontal está en la misma línea vertical del origen no se ha movido para la derecha ni para la izquierda sino solamente hacia abajo entonces es menos 1 aquí ¿cuál será la distancia? entonces dice 3pi medios ¿por qué 3pi medios? vamos a explicarles eso porque viera que de aquí sale la clave para poder llegar a determinar después unos puntos porque vamos a estar haciendo unos ejercicios de los puntos terminales en base a esto que se les dijo que la circunferencia completa es 2pi porque si se multiplica por radio que es 1 sigue siendo 2pi una completa entonces una media circunferencia prácticamente es solo pi ¿verdad? solo pi y cuando usted tiene aquí un ángulo de 90 grados entonces esto sería pi medios ¿no? pi medios entonces para este punto usted ha agarrado aquí pi medios aquí hay otro pi medio y aquí hay otro pi medio entonces al final son 3pi medios eso es lo que tenemos escrito acá ¿por qué es que un punto hasta acá tiene 3pi medios? ya lo explicamos la circunferencia completa es 2pi la media circunferencia es pi un cuarto de circunferencia es pi medios porque le vamos sacando mitad a todo eso pi medios y como aquí hay 3 cuartos de circunferencia entonces son 3pi medios 3pi medios entonces estos dos están aquí escritos en su explicación pero ya aproveché para explicarle los otros dos porque estos dos eran claves para poder interpretar este que les expliqué aquí ¿estaremos bien con esto? entonces ahora aparte de eso como hay algunos que son fijos o que ya son muy conocidos mire que vamos a hacer con esto aquí hay una tablita que si la distancia es 0 el punto terminal es 1,0 porque sigue estando ahí mismo si la distancia t es pi sextos pi sextos entonces el punto terminal es raíz cuadrada de 3 dividido 2 coma un medio cuando es pi cuartos si la distancia es de pi cuartos el punto terminal tiene como coordenadas raíz cuadrada de 2 dividido 2 es su x y raíz cuadrada de 2 dividido 2 es su y quiere decir que que tiene la misma distancia x o la misma coordenada x y la misma coordenada y eso ocurre con pi cuartos ¿y dónde está pi cuartos? dijimos que está en esta parte ¿no? bueno ahora vamos con esta otra si tenemos pi tercios si la distancia es de pi tercios las coordenadas del punto terminal van a estar distancias x vale 1 medio y la y vale raíz cuadrada de 3 dividido 2 y con pi medios con pi medios recuerdan es 0,1 porque en pi medio está una distancia que viene para acá entonces la distancia en x para la coordenada x vale 0 y la coordenada y es 1 porque es hacia arriba bueno estas estas estos valores con estas distancias y estas coordenadas son importantes saberlas porque ya no necesitamos volverlas a a encontrar a buscar sino que ya las tenemos establecidas entonces vamos a ir haciendo unos ejercicios y vamos a tener necesidad de regresar a esta tablita para determinar cuánto vale cuánto vale cuánto vale entonces hallar el punto terminal para t igual a 3 cuartos de pi o 3 pi cuartos quiere decir que nos están diciendo que hay una distancia t de 3 pi cuartos diga cuáles son las coordenadas del punto terminal eso es lo que quiere decir ahí que usted determine las coordenadas del punto terminal entonces sea p el punto terminal de t de 3 cuartos pi y el punto q de t igual a pi cuartos entre ellos hay una distancia de pi medios por lo que tienen las mismas coordenadas excepto por los signos es decir tiene las mismas coordenadas pero tienen algunos signos pueden estar diferentes o sea los valores absolutos de su x y valor absoluto de su y son los mismos pero puede que estén cambiados algunos signos el punto p está en el segundo cuadrante así sus coordenadas son p menos raíz cuadrada de 2 dividido 2 y raíz cuadrada de 2 dividido 2 ¿por qué dijimos esto? porque las coordenadas de pi medios lo que lo vemos aquí miren pi medios estaríamos con que tiene las mismas coordenadas de 3 pi cuartos ah no pi cuartos perdón para pi cuartos es para pi cuartos es que tenemos miren raíz cuadrada de 2 dividido 2 y raíz cuadrada de 2 dividido 2 que son estas mismas pero como nos están diciendo que el punto terminal el punto terminal va a quedar en el segundo cuadrante entonces su coordenada x es negativa porque se está midiendo del origen hacia la izquierda mientras que su coordenada y es positiva porque es del origen hacia arriba entonces solamente hubo que cambiarle el signo a la coordenada x porque ya la tomamos de aquí de pi cuartos porque aquí nos dice cuáles son las coordenadas de pi cuartos porque tienen las mismas coordenadas ya vamos a ver en la siguiente diapositiva yo creo que esto va a ser importante para que lo logremos determinar el procedimiento para encontrar el punto p a la distancia t o sea el punto terminal pues para una distancia t primero hallar el número de referencia t como una como una raíta encima para diferenciarlo de la t nosotros decimos el referencial de t que es la distancia más corta a lo largo de la circunferencia entre el punto terminal y el eje x miren entonces por ejemplo cuando estábamos trabajando el punto t del ejercicio anterior se lo voy a poner de nuevo donde llegaba la distancia t llegaba hasta acá entonces tenemos que saber de aquí donde está este punto terminal cuál es la distancia más corta sobre la circunferencia para llegar al eje x si usted lo toma para acá está muy larga si la toma para acá está más corta entonces esta es la distancia que usted tiene que medir cómo haría para medir esta distancia usted sabe que de aquí para acá tiene pi ¿verdad? una distancia pi y cuando tiene pi ¿cuáles son sus coordenadas? bueno digámoslo así solamente la distancia pi entonces a la distancia pi usted le va a restar la distancia t a pi le resta t que son tres pi cuartos tome su calculadora y vaya haciendo eso por favor a pi réstele tres pi cuartos y se da cuenta que le dio un cuarto pi o sea pi cuartos por eso nosotros lo asociamos con pi cuartos porque la distancia que hay de aquí para acá son pi cuartos entonces nosotros hacemos valer que ese pi cuartos que es la distancia que le falta la construimos aquí y esta distancia de pi cuartos tiene coordenadas de raíz cuadrada de dos dividido dos coma raíz cuadrada de dos dividido dos ahora sí entonces vamos a volver a esto hallar el número de referencia que es la distancia más corta a lo largo de la circunferencia entre el punto terminal y el eje x por eso esta t llegó hasta aquí pero como la t siempre nos dan la distancia entonces nosotros queremos saber qué distancia nos falta para llegar a tocar el eje x y la distancia que nos hacía falta era pi cuartos entonces hemos llegado a la tablita de nuevo y decir cuáles son las coordenadas de pi cuartos pues esas mismas coordenadas va a tener este punto terminal por eso es necesario buscar el punto de referencia ahora punto número dos o sea segundo paso encontrar el punto terminal q a b determinado por t o sea que nosotros vamos a la tablita y determinamos cuáles son las coordenadas de ese punto referencial y en el paso tres el punto terminal determinado por t es el punto p con más menos a que es del punto q y más menos b que es del punto q y recuerde ese punto ese signo más o menos va a estar determinado por el cuadrante donde llega llega a finalizar la distancia t o sea donde se ubica el punto t esos son los pasos importantes para poder llegar a establecer las coordenadas de un punto que es el punto terminal de una distancia t creo que aquí vamos a resolver unos ejercicios entonces tenemos aquí un ejemplo hallar el punto p determinado por la distancia t igual a 7 pi cuartos entonces usted tendría que determinar primero donde está 7 pi cuartos estará en el primer cuadrante quedará en el segundo cuadrante quedará en el tercer cuadrante donde crees de que queda tenemos una idea de cuántos son 7 pi cuartos o si le es más fácil interpretarlo como 7 cuartos de pi 7 cuartos de pi solo le hace falta un cuarto para ser igual a 2 pi o sea le hace falta pi cuartos para llegar al eje x pero está en el tercer cuadrante entonces lo restamos de 2 pi porque es lo más cercano de 7 pi cuartos lo más cercano es 2 pi entonces 2 pi menos 7 pi cuartos nos da pi cuartos y las coordenadas de pi cuartos de acuerdo a lo que vimos de la tablita pi cuartos es raíz cuadrada de 2 dividido 2 raíz cuadrada de 2 dividido 2 entonces ya podemos trabajar esta parte son el punto q raíz cuadrada de 2 dividido 2 raíz cuadrada de 2 dividido 2 este punto q recuerda esas son las coordenadas del punto correspondiente a el punto referencial eso es lo del punto de referencia el punto de referencia o sea t con la raíz está encima ¿verdad? estas son las coordenadas pero como nosotros queremos las coordenadas de p las va a llevar igual pero van a estar ¿en qué cuadrante? va a estar en el cuarto cuadrante por lo que las coordenadas son raíz cuadrada de 2 dividido 2 y raíz cuadrada y menos raíz cuadrada de 2 dividido 2 ¿por qué están en el cuarto cuadrante? vamos a explicarles una vez más a ver si logramos aclararles esto yo creo que en esta aquí en esta diapositiva podemos ver mejor recuerda usted que de aquí lleva un medio pi de aquí para acá lleva pi y ya luego desde aquí del origen hasta acá usted lleva 3 medios pi ¿verdad? porque tiene un medio de acá un medio de acá y un medio de acá aquí lleva 3 medios pi pero a partir de aquí para acá ya solo le hace falta medio pi para llegar otra vez al origen y como nosotros estábamos trabajando 7 pi cuartos entonces ¿cuál es un cuarto pi? si de aquí para acá tiene usted medio pi entonces un cuarto será como por acá ¿verdad? entonces tendríamos aquí 2 cuartos 4 cuartos 4 cuartos 6 cuartos y 7 cuartos está llegando aquí ¿cuál es el punto más cercano en X? el punto más cercano está aquí ¿cuánto nos hace falta? un cuarto y eso es lo que vimos acá que nos queda pi cuartos o sea un cuarto de pi y cuando ya conocimos el punto de referencia entonces nos fuimos a la tablita y las coordenadas de pi cuartos son estas con esas coordenadas ahora nos vamos a considerar sus signos ya que estamos aquí ¿se recuerdan que 7 pi cuartos llegaba por aquí? ¿en dónde quedó? en el tercer no, en el cuarto cuadrante aquí está en el cuarto ¿cómo son los signos acá? la X es positiva y la Y es negativa ¿verdad? entonces veamos si coinciden acá sí la X la dejamos en positiva y la Y la dejamos en negativa o sea hemos copiado los valores absolutos del punto Q del punto referencial y solamente le hemos cambiado el signo a Y porque está en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante la Y es negativa si hubiera quedado en el tercer cuadrante entonces la X sería negativa y la Y también sería negativa ¿verdad? ahora sí ya vamos captando esto aquí están mencionados aquí están tomados en cuenta los pasos que se dijeron para resolver nos piden hallar el punto determinado por la distancia T de 7 pi cuartos el punto de referencia es 2 pi ¿por qué? 2 pi menos 7 pi cuartos ¿por qué? porque es lo que está más cercano para llegar a X al eje X ya que 7 pi cuartos usted lo pudo comprobar ya casi llega a completar la vuelta ¿cuánto le hace falta? pi cuartos entonces pi cuartos es el punto referencial y las coordenadas de pi cuartos las establecemos como el punto Q sus coordenadas son raíz cuadrada de 2 dividido 2 raíz cuadrada de 2 dividido 2 ¿sí? ahora vamos a ver lo siguiente si nosotros el punto que estamos trabajando nos queda en el en el cuarto cuadrante entonces decimos ah en el cuarto cuadrante la X es positiva la Y es negativa tomamos como referencia sus coordenadas y eso le ponemos el signo negativo a la Y y hemos terminado posiblemente de esta parte haya alguna duda vamos a ver si logramos resolverles esta duda yo estoy intuyendo que aquí alguno podría decir ¿y cómo es que se estableció que las coordenadas de pi cuartos son raíz cuadrada de 2 dividido 2 y raíz cuadrada de 2 dividido 2 pues voy a tratar de dibujarles esto aquí tenemos el eje X vamos a suponer que de aquí de aquí parte aquí está el origen de las coordenadas y tenemos aquí el rayo ah tal vez era mejor ponerlo como un rayito y en el otro como vamos a hablar de pi cuartos entonces vamos a trabajar aproximadamente esto de aquí porque si lo trabajáramos hasta aquí usted sabe que son pi medios aquí sería pi medios entonces pi cuartos es por acá pero aquí vamos a bajarle una línea para formar un triángulo rectángulo y con relación a esto esto si lo voy a dejar punteado aquí recuerda esto hasta aquí si efectivamente era el radio del círculo unitario esa misma distancia va aquí también es círculo unitario aquí también es 1 pero aquí le bajamos entonces como estamos en pi cuartos pi medios es de 90 grados pi cuartos aquí tiene usted un ángulo de 45 grados y como conoce la hipotenusa que es de 1 si conoce la hipotenusa que es 1 entonces usted dice voy a a determinar voy a determinar el la distancia de esta línea y voy a determinar la distancia de esta línea ¿por qué? porque este punto que me queda aquí va a tener como coordenada x de aquí del origen para la intersección de esta y como coordenada y va a tener de aquí para el punto entonces necesitamos conocer estos dos estos dos catetos y lo vamos a hacer de esta forma como el ángulo quedó de 45 entonces seno de 45 para encontrar el cateto opuesto seno de 45 es cateto opuesto dividido de hipotenusa que es 1 entonces el cateto opuesto es 1 por el seno de 45 y 1 por seno de 45 tenemos raíz cuadrada de 2 dividido 2 miren de ahí surgió esa coordenada x esta es la coordenada y y si lo hacemos con coseno también nos da lo mismo porque el ángulo de 45 grados tiene el coseno igual que el seno entonces nos quedan las dos distancias igualitas de raíz cuadrada de 2 dividido 2 raíz cuadrada de 2 dividido 2 de ahí surgió la construcción de esta tablita y cuartos es esta parte de aquí aquí donde está el punto ¿por qué tiene aquí esta porque se sabe que la distancia de aquí para acá es raíz cuadrada de 2 dividido 2 y la distancia de aquí para acá es raíz cuadrada de 2 dividido 2 y así se podría ir comprobando los demás incluso uno puede completar esta tabla con otros valores porque no solamente estos valores hay a lo largo de toda la circunferencia pueden haber otros valores entonces espero que esta inserción acá les haya servido para que como referencia ustedes sepan cómo es que se ha encontrado las coordenadas de este punto y ya para terminar aquí hay una vista donde se les asigna algunos ejercicios dice resolver el siguiente ejercicio primero el punto P X está en la circunferencia uno diga cuánto vale Y para que esté exactamente en la circunferencia habrá posibilidad de conseguirlo ¿prueben el procedimiento? partimos de la ecuación general de la circunferencia cuyo centro está en el origen de las coordenadas que son X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1 pero como aquí nos están dando el valor de la X entonces decimos 1 al cuadrado nos da 1 más Y al cuadrado es igual a 1 entonces ¿dónde debe estar? o ¿cuál debe ser el valor de Y? para que realmente ese punto esté en el círculo o esté en la circunferencia porque aquí dice si el punto P X,Y estos cuatro ejercicios que están aquí son los puntos P están en la circunferencia unitaria pero le falta una de las coordenadas encuentre usted la coordenada que falta entonces aquí ya decimos nosotros que Y al cuadrado es igual a 1 menos 1 por lo tanto Y al cuadrado es igual a 0 y si Y al cuadrado es a 0 entonces Y también es 0 ¿cuál es el valor de Y aquí en el primer caso? es 0 ¿verdad? veamos si es cierto porque X vale 1 ah bueno X vale 1 estaría hasta aquí para que esté en la circunferencia tiene que valer 0 la Y porque si la Y tuviera un valor distinto sería por acá ya no estar en la circunferencia o si es en negativo estaría por acá estaría afuera de la circunferencia entonces ya con eso pienso que usted no necesitaba incluso de acudir a la ecuación general de la circunferencia porque usted dice ah bueno si X vale 1 entonces Y tiene que estar 0 porque eso es el único momento donde se queda en parte la circunferencia si le da un valor significativo a la Y manteniendo la distancia de 1 en X quiere decir que cualquier punto estaría aquí en esta línea vertical pero ya no estaría sobre la circunferencia ahora trabaje usted el segundo donde dice que las coordenadas del punto P son X,1 diga cuánto vale X también da 0 también da 0 porque si usted determina acá que X está en 0 entonces Y vale 1 si alcanza la circunferencia correcto vamos con la siguiente donde el punto P tiene como coordenadas menos 1 coma Y ¿cuánto vale Y? también 0 también 0 porque nos vamos de aquí para acá menos 1 y la Y aquí vale 0 si a la Y le damos un valor de de algo significativo ya se va para arriba ya no queda en la circunferencia y si le da negativo se viene para acá pero ya no queda en la circunferencia y eso mismo tendríamos que hacer entonces para encontrar el último ejercicio de ahí donde tenemos que el punto P tiene como coordenadas X coma menos 1 entonces la Y vale menos 1 estaría aquí y la X tiene que valer 0 ¿se fijaron? estos 4 se resolvieron muy fácil pero son son claves estas consideraciones son básicas para no confundirnos después en los signos y tampoco confundir que ah como la X tiene 1 también la lleva a tener 1 para que valga 1 no porque si usted ya hace la ecuación se da cuenta que no no llega a ser así algo en especial que les haya causado un poquito de duda o que les haya costado la interpretación y que podamos repasar o repetir algo ya que tenemos el tiempo suficiente hoy les va a quedar asignado un ejercicio yo creo que en el transcurso de la mañana se lo voy a se lo voy a subir al aula virtual siempre lo buscan en la sección de tareas y les voy a dar una semana de tiempo para resolverlo pero si usted ya lo tiene mañana y lo envía excelente no se atenga haga luego las cosas profe profe disculpe será que que me podría explicar otra vez de donde dibujo el triángulo ah bueno esta parte si profe bueno lo que yo les hice ver acá es de que esta línea que dibujé aquí al principio el problema fue que no lo hice con flecha pero lo vamos a hacer de nuevo bueno aquí tendríamos con una flechita esta parte yo creo que tendría que ir acá yo creo que ya está un poquito más significativo el triángulo porque aquí queríamos averiguar cuál es el valor o cuáles son las coordenadas del punto que está ubicado en este vértice aquí imaginamos que va la circunferencia en su línea curva de aquí pero este puntito que está acá nosotros lo estamos imaginando con una distancia de aquí para acá de pi cuartos porque más o menos lo dejamos así en pi cuartos porque si fuera pi medios llegaría aquí ¿verdad? pi medios forma el ángulo recto una distancia de pi medios nos va a formar el ángulo recto entonces pi cuartos que es la mitad de pi medios lo estamos dejando de ángulo de 45 grados aquí y si tiene 45 grados aquí entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales y estos catetos son los que van a determinar las coordenadas del punto porque aquí me está diciendo qué distancia hay del origen hasta acá esa es su coordenada x esa es la coordenada x y qué distancia hay de aquí para acá esa es su coordenada y entonces nos damos cuenta que son el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo de 45 grados pero como 45 grados tiene igual el seno y el coseno entonces tienen el mismo valor los dos catetos así ¿cuál es el seno de 45 grados? si usted toma su calculadora y le ponemos seno de 45 grados es igual no sé si usted le alcanza revisar ahí si solo que a mí no me sale esa cantidad no le sale esa cantidad a usted posiblemente le salió 0.707 ¿sí? si profe que es una aproximación es una aproximación de raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 ah pero ahora ¿y cómo se podría hacer para que nos salga raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 miren aquí en este caso voy a escribirles esta parte vamos a ver si me acepta escritura este creo que no va a ser ah ya creo que ya vamos a decirte acá que uno o si quieren lo voy a escribir completo lo vamos a escribir completo para que usted tenga una idea de dónde surgieron esos datos tengo 1 al cuadrado que esa es la hipotenusa porque la hipotenusa de este triángulo vale 1 es el mismo radio de aquí es el mismo que está girando entonces ese 1 al cuadrado es igual a es igual a 2 porque se van a sumar los cuadrados de los catetos pero como este cateto es igual que este entonces vamos a ponerle vamos a ponerle ahí que es 2x vamos a ponerle nos da 2 2x al cuadrado que estamos haciendo aquí el teorema de pitágoras el cuadrado de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos nosotros vamos a decir que este cateto es y pero este es x pero como vale lo mismo estamos diciendo que son 2 veces el cuadrado de x 2 veces es el cuadrado de x ahora despejemos la x entonces vamos a decir que la x acá en este caso al quererla despejar nos va a quedar que x al cuadrado es igual a a un medio porque un medio porque si dejamos solo x al cuadrado aquí 1 al cuadrado es 1 pero como el 2 se está multiplicando pasa a dividir por eso es un medio por eso ahora nosotros decimos que solo x vamos a ver busquemos ahora el valor solo de la x para dejar solo x en el primer miembro quiere decir que ya le saqué raíz cuadrada y por lo tanto yo le tengo que sacar raíz cuadrada al segundo miembro entonces voy a sacarle su raíz cuadrada y me queda raíz cuadrada de un medio y raíz cuadrada de un medio otra vez vamos a hacer su equivalente x es igual a la raíz cuadrada pero ya nos va a quedar solamente así raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 2 pues no se puede escribir de otra forma que como un número irracional nos queda raíz cuadrada de 2 pero esta cantidad si usted la pone en su calcula ahora bueno no se si su calcula tiene esa aplicación pero aquí la vamos a resolver que pasa con esta fracción es una fracción irracional irracional y se recuerda que yo les dije que hay que racionalizar el denominador entonces vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 2 el numerador y por raíz cuadrada de 2 el denominador que nos va a quedar si usted multiplica el numerador por raíz cuadrada de 2 1 por raíz cuadrada de 2 le quedó raíz cuadrada de 2 y en el denominador usted multiplica por raíz cuadrada de 2 entonces raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 ya le dio 2 o sea que la coordenada x vale raíz cuadrada de 2 dividido 2 y como la coordenada y es igual también vale raíz cuadrada de 2 dividido 2 que es lo que teníamos en esta tablita Camil para pi cuartos aquí está raíz cuadrada de 2 dividido 2 raíz cuadrada de 2 dividido 2 no sé si con esto le aclaro su duda sí profe gracias bueno y como con esto se nos salvó todo el tiempo entonces yo les agradezco su participación hoy estuvieron muy pocos en clase hoy estamos iniciaron 41 están terminando 36 qué lástima muy pocos pero los que estuvieron sí ojalá hayan aprovechado esto es parte de lo que se va a evaluar en el examen final que tengan un feliz día y nos encontramos en la próxima oportunidad gracias Zulma Zulma Yamilet gracias por la calificación Sofi también muchas gracias Luis Fernando Valesca Joeni Ángel Jacqueline Mariana Dileidi Jennifer Joel Gabriel Juan Carlos y a todos a todos muchas gracias por su calificación cuídense mucho hasta la próxima chau